Amigos y amigas acapulqueñas, hoy me encuentro aquí con el director de Capama, el maestro Latabán, y queremos compartirte que estamos en captación 2 del río Papagayo. De aquí se lleva el agua para la ciudad, que esta fluye y llega hasta los jardines, pie de la cuesta, San Isidro. Explicarte que en gestiones que hemos hecho de manera coordinada, antes de que llegáramos al gobierno, que tocábamos puerta en Conagua, en Capacec, se logró recursos para poder comprar bombas. De ahí que hoy debo decirte tus reclamos justos, pero solamente existían dos bombas que servían. Hoy este día estamos dejando 5, ya en función que va a aumentar para que por lo menos el 50% de la ciudad tenga agua. Quisiera compartir con el maestro Latabán la otra parte que sigue. Después de esto, de estas instalaciones, de esas 5 bombas, ¿cuál es el proceso que vamos a continuar? Gracias, Presidenta. Bueno, pues informarle, Presidenta, que estamos muy convencidos de que su gestoría está resultando. Su gestión que hizo antes de llegar, como usted bien lo menciona, logramos ya tener ahorita dos equipos nuevos. En esta semana se instala otro más, vamos a tener 6 en esta semana, el día 19. Y posteriormente, a principios de diciembre, vamos a tener 9 equipos. De tal suerte que la ruta es para ya el diciembre contar con 11 equipos y uno de reserva todavía. La siguiente ruta que usted comenta es precisamente que a mayor abastecimiento de agua en toda la ciudad vamos a tener puntos críticos de fugas de agua. Y ahí, si me permite, Presidenta, hacer un llamado a la ciudadanía para que, como lo ha venido haciendo y lo ha ido haciendo bien, que nos reporten las fugas que encuentran en toda la ciudad para que podamos nosotros entrar con el plan emergente de reparación de fugas que se tiene ya contemplado. No, la verdad que para mí es un gran reto el que en 45 días estemos dando resultados, lo que no se pudo hacer, no sé en cuántos años. Gracias a tu confianza, hoy estamos aquí en una nueva etapa y tennos paciencia, estamos trabajando para ti. Desde el río Papagayo 2, te enviamos un cálido saludo. Saludos. Saludos.